¿Cómo se convirtió Poneca Acura el concesionario número uno del mundo de Acura? Empieza por sobrebasar continuamente las expectativas. Le ponemos al volante el vehículo de sus sueños con precios competitivos y una impresionante selección de vehículos nuevos y de segunda mano. Tu departamento de servicio está abierto 7 días a la semana. No es obligatorio pedir cita. Simplemente tráigalo. Desfrute nuestro bar de café y salón de servicio mientras espera. Y es un lavado de auto de cortesía con cada visita. Ven a ver por qué Poneca Acura es el concesionario número uno del mundo de Acura. Gracias.